Ahora hablamos de un tema muy pesado para el barrio de Caballito porque hay indignación por parte no sólo de los socios e hinchas de Ferrocarril Oeste sino también de los vecinos. Por eso marcharon a la legislatura, se movilizaron porque promueven desafectar terrenos ferroviarios en el barrio de Caballito. Justamente 16 manzanas afectadas, 5.5 de ellas serán destinadas a viviendas de lujo, es decir, el 35%. Este negocio inmobiliario pone en riesgo las canchas de hockey y de césped sintético que los hinchas, allegados y socios de Ferro con muchísimo esfuerzo las han realizado porque se encuentra en proceso de quiebra Ferro y es administrado por un órgano fiduciario. Por eso esta masiva convocatoria de hinchas vecinos y otros tantos del barrio de Caballito para tratar de parar esta situación.